¡Ey! Buenas chicas y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo los Games Wish Gold de Enero, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Cristian Caro, felicidades, mi suscriptor cumple 13 años. Luciano González, felicidades, mi suscriptor cumple 12 años. Juan Jesús, felicidades, mi suscriptor cumple 14 años. Jaime Cardel, Lucas Rato, Jorge Rueda, Roberto, Manuel, Eugenio Martínez, Steven Forero, Mauri, Benjamín Fuentes, Sebastián, Juan Galindo, Ángel Santana, Eduardo, Daniel Hernández, Juan Jesús, Franco, Carlos Martínez y José Luis. ¡Saludos si estéis! Ahora sí, empezamos con la noticia. Microsoft ya ha confirmado qué juegos dará en los Games Wish Gold de Enero, tanto en Xbox One como en Xbox 360. Empezamos primero con los juegos de Xbox One. El primero será Killer Instinct, Session 1, Ultra Edition, Género Lucha. En esta versión tendréis más personajes y más escenarios. Este lo podremos descargar del 1 al 31 de Enero. El segundo será Xeros, Género Juego de Acción. Este lo podremos descargar del 16 de Enero al 15 de Febrero. Ahora pasamos a los juegos de Xbox 360. El primero será Dirt Shot Down, Género Velocidad y Acción. Este lo podremos descargar del 1 al 15 de Enero. El segundo será Deus Ex Human Revolution, Género Acción. Amigos, ¿qué os han parecido los juegos? Dejádmelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.